Joan Sebastián y Maribel lograron formar una excelente relación al paso de los años. Ella lo acompañó en sus mejores y peores momentos. Cuando Joan Sebastián perdió a sus dos hijos, fue Maribel un gran soporte para él. Pobre Joan, fue muy doloroso para él. Él amaba a sus hijos con toda su alma. En 2006, le arrebataron la vida a su hijo Trigo, de tan solo 27 años. Y unos años después, la tragedia tocó la puerta de nuevo. Su hijo, Juan Sebastián, también se adelantaría en el camino. Situación que al artista le rompería el corazón. Si pierdes a dos hijos, es una pesadilla. Este 8 de abril se conmemoró el nacimiento del cantautor. Y tan solo un día después, su hijo, Julián Figueroa, falleció a la edad de 27 años.